El alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Rurales, dirigió la segunda reunión de la Asamblea General realizada en el pueblo de Bisbiri el pasado viernes 18 al presente en la Municipalidad de General Lagos. El tema principal fue presentar la Fuera Ganadera y Agrícola del Tamarugal, que se llevará a efecto en octubre próximo en nuestra ciudad, sí, acá mismo, en Pozo Almonte. Primero me quedo con el reconocimiento de todos nuestros asociados, los concejales, los alcaldes que estuvieron presentes, por el orden que hemos llevado con esta nueva gestión de la Asociación de Municipios, tanto en los formes trimestrales, en el apalancamiento de recursos que hemos traído a la Asociación de Municipios para favorecer a todo el mundo rural, hasta a nuestras ocho comunas que están asociadas, y un poco lo que hemos replicado también como municipio de Pozo Almonte con el orden que hemos llevado, hoy día lo estamos traspasando y, bueno, lamentablemente Paulina, que es parte de nuestro equipo de fomento productivo del municipio, va a tener que retornar de la asociación a la municipalidad porque la persona que está ahí como secretaria de la corporación debe retornar ya después de su forma maternal, pero vamos a seguir apoyando en la misma línea a nuestra nueva secretaria anterior con el estilo que le hemos puesto a este nuevo modelo de gestión, un modelo que incluye a todos los municipios, que incluye a todos los concejales, que trabaja y funciona con sus comisiones, porque es importante que las comisiones trabajen, es importante el trabajo de unidad, y esto se replica en lo mismo sentido que hemos logrado con mucho éxito en el año 2017 y lo que viene en el 2018 en nuestro municipio de Pozo Almonte, lo hemos replicado y hoy día estos ocho municipios o siete municipios que también nos acompañan ven Pozo Almonte como un ejemplo también en gestión y por eso están replicando muchas de nuestras acciones hoy día en sus comunas, así que estamos con desafíos que tenemos que estamos llevando, proyectos que están llegando a la asociación, a todas estas ocho comunas rurales de Arica, Patinacota y Itarapacá y esperamos seguir estos años que nos quedan de presidente de la asociación con el mismo éxito. Agradecer a los concejales de mi comuna que me acompañaron hoy día, acá a Viviri, en el hito tripartito de Perú, Chile y Bolivia a exponer todos los avances que tenemos nosotros, tanto en los financieros, en los trabajos que hemos realizado en la línea con los municipios y además también en la cuenta de gestión pública que estamos realizando cada vez que nos reunimos, con claridad respecto a cada peso que llega, es cada peso que se le rinde a todos nuestros asociados, así que solamente seguir trabajando y agradecer la gestión que ha realizado Paulina Pinto como secretaria de la asociación de municipios en este periodo. Me falta un poco el oxígeno, pero... Claro, claro, claro. Bueno, alcalde, no quería dejar de soldallar el gran evento que tenemos, ¿no? La Fuerza Psico-Gropecuaria en octubre ahora en nuestra comuna. Bueno, exponíamos recién acá e invitábamos también a nuestros asociados a que participen en octubre en la Feria Agrícola Ganadera, que el año pasado tuvo un tremendo éxito y hoy día, este año, esperamos replicarla de una mejor manera, ya ampliando sus fronteras a estas ocho comunas rurales, tanto Arica, Parinacota y Tarapacá, para que Pozo del Monte se siga posicionando en lo que queremos, en una comuna pujante, una comuna que desarrolla otro eje estratégico como el área agropecuaria. Ayer inauguramos este gran proyecto en alianza con el mundo privado, en torno a desarrollar el área agropecuaria, tanto con la quesería como el centro de investigación y desarrollo hidropónico que vamos a desarrollar. ¿Por qué no soñar unos años más tener a nuestra comuna alta marugal como gran impulsor, y así como el diario de Israel, que gran parte de su per cápita se basa en torno al agroalimento, al agroalimento, que envían al mundo, y por qué nosotros hoy día que estamos con un tremendo puerto, que es Iquique, con la conexión a través de los corredores hidroasiánicos, de ser capaces de alimentar a toda la macrozona sur de América. Así que estamos con desafíos tremendos, estamos apostando al desarrollo, a la innovación, al cambio, aunque algunos digan que la cara está un poco loco, pero esa locura hoy día cada día se suma más y creemos que el cambio del paradigma, de los ejes productivos lo vamos a cambiar de una vez por todas. Una muy buena oportunidad que se presentó hoy día con la feria que se realizó por primera vez en Pozo al Monte, que ahora se nos está dando la oportunidad, que cada comuna lleve una representación, ya sea agrícola, ganadera, para que se haga una muestra en esa comuna y una muy buena oportunidad para nuestros agricultores, nuestra gente. Bueno, primero nada, contento, y a la vez también darle la bienvenida al alcalde Richard Godoy, presidente de la Asociación de Municipios Rurales, igual a los colegas que vienen de la región de Arbacá. Bueno, acá estamos en la comuna Ergén Lagos, hoy día teníamos un evento masivo nosotros en el Hidro Chipartito, que es la novena feriatría nacional de los Camerios Sudamericanos, donde ya están invitados, bueno, todo el municipio y ojalá que les guste y que se realicen junto a los colegas acá que están en la comuna. Posteriormente, al siguiente día, sábado 19, se realizó en el pueblo de Cotpa la segunda jornada de la Asamblea General de la Asociación de Municipios Rurales el pasado sábado, con la presencia del presidente de dicha asociación, el alcalde de Pozo del Monte, Richard Godoy Aguirre. Se trataron por parte de los representantes de la comuna de Camarones dos temas, la puesta en operación del relleno sanitario y el plan de minimización de residuos sólidos domiciliarios. En dicha reunión, entre las autoridades de la región y la Asociación de Municipios Rurales, se dio a conocer un proyecto que buscará fomentar el cuidado del medio ambiente en toda la región, colocando 15 puntos de reciclaje en distintos sectores de Arica y Perenacota. Siendo la primera jornada del evento, el programa inició con la llegada de autoridades de toda la región, quienes se reunieron con la Asociación de Municipios Rurales para dar a conocer proyectos de los puntos limpios, iniciativa que busca fomentar el cuidado del medio ambiente mediante puntos de reciclaje. En realidad es una iniciativa que nosotros valoramos mucho, que esta comuna sea una de las pioneras en generar lo que es el reciclaje, la cultura del reciclaje, en lo que es la educación y que le va a dar un valor agregado a todo lo que es el producto que generan estos valles, es maravilloso. Por lo tanto, el apoyo de nuestro gobierno, el apoyo del presidente Sebastián Piñera, que últimamente ha generado toda una cultura y toda una temática en torno a lo que es el cuidado del medio ambiente. Así que se agradece mucho esta instancia y vamos a trabajar todos de manera mancomunada para que este proyecto sea todo un éxito. Bueno, cuando usted dice trabajar en forma mancomunada, estamos hablando de todos los municipios rurales, ¿no? Esa es la gracia, que todos los municipios rurales se puedan sumar a esto. ¿Por qué? Porque estamos, y el alcalde de la Comunidad de Camarones, está trabajando en las estrategias para poder tener una buena cultura de lo que es el reciclaje. Por lo tanto, necesitamos tener la clasificación, necesitamos tener el volumen para que esto sea atractivo y llamar a las empresas a que nos retiren estos residuos y por eso se necesita el trabajo mancomunado de todos los municipios rurales. Así que, felicitaciones a todos los que están trabajando en pro de esta cultura medioambiental. Bueno, primero, muy contentos de estar en una reunión en la Asociación de Municipios Rurales, que en el marco de la Fiesta de la Vendimia se hayan juntado para un proyecto tan importante y tan sustentable como es el reciclaje, como es la liberación del medioambiente y la preocupación que tienen los municipios para las futuras generaciones. Y desde esa perspectiva, he informado de un proyecto de acuerdo que se ha firmado en la Comisión de Zonas Extremas con participación transversal de los senadores en torno a que las regiones que tienen zona franca y que el acceso de mercancía está libre de tributos, cuando ésta se produque en reciclaje, no paga impuestos. Uno de los mayores dificultades que tienen las regiones en zonas extremas es que para poder sacar estos productos reciclables y poder llevarlos a las grandes plantas recicladores, tenemos que pagar un impuesto que creo que desde esa perspectiva no colaboramos con el medioambiente. Así que estamos juntos en la lucha, libres por el medioambiente. Al respecto, Andrés Marcos Garrido, encargado de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad de Camarones, comentó que hay 15 puntos destinados desde la caleta Camarones hasta Cobija. En algunos sectores, dado el volumen de la productividad, como en el caso de Cuya, hay dos. Las estructuras de 5 por 2 metros permiten el retiro de los contenedores que están divididos por colores y en el frontis tiene placas metálicas que separan por color lo que va a desechar, los que serán recolectados por un camión de 12 toneladas para depositarlos en los puntos donde se producirá el almacenamiento. Bueno, es importante en el caso del alcalde Iván Romero porque ha impulsado un tema que para nosotros en Arica ya ha sido complicado pero que estamos tratando de avanzar. No existen muchos espacios para esto y en una comuna que está tan dividida en los pueblos, tan alejada una de otra, lograr esta conjunción va a ser realmente importante. Nosotros estamos abocados a poder enfocar esto y mejorarlo legislativamente como ya lo debe haber expresado el senador Durana en que podamos tener la facilidad y hacer cumplir la nueva ley de reciclaje que es muy importante y que además da la opción de retribuir económicamente que es un incentivo muy importante y donde los importadores de estos 8 productos tienen que hacerse responsables de poder generar este reciclaje y reutilización de recursos y en el caso de una comuna tan pequeña donde tiene tan poco uso de temas electrónicos porque no tenemos electrificación en todos lados, se valora enormemente porque además le podemos dar un valor agregado a la creación y la producción agropecuaria que es importante en este sector. Cuando usted dijo Blasmo, estaba hablando del Consejo Regional, ¿quiere decir que están alineados todos en este sector? Mira, en realidad yo hablo porque yo trabajo con el senador Durana, con el diputado Alto Luz y nosotros estamos alineados en este tema hace mucho rato, pero además tenemos gente dentro del Consejo Regional que creamos una comisión de medio ambiente que no existía anteriormente y por ende estamos enfocando también ese tema dentro del Consejo. Bueno, desde el punto de vista, como joven y como miembro, parte del cuerpo colegiado del Consejo Regional es fundamental salvaguardar hacia el futuro todo lo que respecta hacia los desechos. Hay que tener en cuenta que la planta resiliadora más cercana a la región recién está a 800 kilómetros que en Antofagasta, o sea, el costo de los desechos es altísimo. Entonces nosotros, y bueno, agradezco la iniciativa del alcalde Iván Romero que comience con esto porque esto es algo transversal. Debemos darle solución a la región donde los cuatro municipios tienen que ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto para poder conseguir el objetivo que es salvaguardar a los jóvenes, a los nietos, a las futuras generaciones que vienen por delante. Sí, es una bonita experiencia estar en la copa y más aún cuando le dan una información de reciclaje y que sea compartido para las otras comunas, especialmente para nosotros como Comuna de Pozo del Muerte y como también estar contento con toda la autoridad que está acá, contanto con el senador y consejero regional y personal de gobierno. Importante, parece que nosotros, bajo la administración de Recibovuelos, se ha avanzado mucho con este tema del reciclaje. Sí, se ha avanzado bastante y eso ha llevado a que seamos dentro de las comunas rurales una de las principales que partamos con este gran proyecto del reciclaje en la provincia de Tamparugar. La inversión abarcó los 48 millones de pesos con recursos de fondos SOPRI para las comunas, partiendo su marcha blanca el sábado de la primera jornada de la fiesta de la vendimia del pasado fin de semana.